Más diálogo y más relación nos permitirá acercarnos a nuestros hijos. ¡Súmate! ¡Y juntos somos Papás Participando! Hoy vamos a abordar un tema muy importante y para ello déjenme presentarles a mi invitada del día que es la licenciada Talina González quien es coordinadora de proyectos y colaboradora en A Favor de lo Mejor. Hola Talina, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, hoy vamos a abordar el tema de los riesgos en las redes sociales y para eso les voy a mandar con mi compañera la maestra Luz del Carmen Flores quien nos dará una introducción al tema. Las redes sociales son comunidades en línea que nos permiten tener acceso a personas que tienen intereses en común. Dentro de ellas también podemos correr algunos riesgos como son el ciberbullying, el sexting o el grooming. El ciberbullying que nos habla del acoso que se genera a través de las redes sociales. Es decir, haciendo algunos comentarios que puedan ser agresivos y generar daños psicológicos en las personas. El sexting que es donde hay una exposición de fotografías o videos mostrando algunas partes íntimas de nuestro cuerpo dañando de igual manera, de manera psicológica e incluso de manera física a las otras personas. Y finalmente el grooming en donde hay el acoso a través de un adulto que se hace pasar por un menor generando algún acoso sexual. Todos estos riesgos deben de ser tratados de manera inmediata. No podemos permitir que esto siga sucediendo. Es importante que los padres de familia establezcan límites en el uso de este tipo de dispositivos digitales con la finalidad de prevenir riesgos. Sobre esto y más hablaremos en nuestro programa de hoy. Bueno, Talina, pues ya escuchamos a la maestra Luz del Carmen que nos introduce al tema de hoy, riesgos en las redes sociales. Entonces, en el momento, el día de hoy nos vamos a enfocar en tres principales. Sabemos que hay muchísimos, pero los principales y de los que vamos a hablar hoy es el sexting, el grooming y el ciberbullying. Quisiera comenzar de manera muy general que me platicaras, Talina, de qué se trata el ciberbullying y de qué estamos hablando en estos momentos. Pues mira, el ciberbullying es cuando los niños o los jóvenes utilizan los medios, los medios de tecnología, por ejemplo el internet, la telefonía móvil o los videojuegos en línea, que ahora muchos de los niños lo ocupan, para ejercer acoso psicológico entre iguales. A diferencia del ciberacoso, el ciberbullying sí tiene que ser entre los niños, de la misma edad, ¿no? Porque si es un adulto y un niño, entonces ya se califica como ciberacoso. Por ejemplo, una de las… hay muchísimas formas de hacer ciberbullying, pero de las que más se han hecho es cuando, por ejemplo, unos niños o cierto niño cuelga una imagen comprometedora de otro niño para que provoque las burlas y comentarios negativos de otros niños, ¿no? Otra de las cosas es cuando crean un perfil falso, ¿no? Usurpan el perfil y entonces hacen comentarios o crean historias que obviamente afectan la… Integridad de la persona. Exactamente. Y otro puede ser, provocan a la víctima, por ejemplo, en algún poro, en algún blog o algo, para que ellos… En algún blog o algo. Conteste de manera violenta. Esa es otra forma de ciberbullying. Y otro podría ser también enviar mensajes amenazantes. Entonces, por ejemplo, este niño checa cuáles son los sitios que generalmente frecuenta y entonces ahí lo que hace es que, pues, lo ataca o, no sé, le dice algunos comentarios ofensivos para hacerlo sentir mal, ¿no? Estas son las manifestaciones del ciberbullying. Pero, más que nada, quisiera que nos comentaras, las personas, ¿cómo eligen a su víctima para hacerles daño? Pues, mira, generalmente los que escogen son a las personas que ven más vulnerables, a las que saben que no se van a defender, ¿no? Entonces, está el niño pequeño o el que tiene, por ejemplo, los lentes, algún tipo de estereotipo, que ven que ese niño no se puede defender y entonces van sobre él, ¿no? En este caso, el adolescente o la persona quien hace la agresión, ¿qué perfil manifiesta en su vida? ¿Por qué no es de la nada o no es, o sea, no es gratis la forma en la que está actuando agrediendo a otro compañero de la misma edad? Pues, mira, muchas veces lo hacen por pertenecer. Acuérdate que están en esta etapa, es como formar su propia identidad. Entonces, lo que hacen es como querer caer bien o ser de los populares o ver qué tan lejos puede llegar y realmente no saben los riesgos en los que pueden caer, ¿no? ¿Qué tanto pueden afectar a los demás? Y muchas veces esto también se deriva de que desde pequeños no se les desarrolla el ser empáticos hacia los sentimientos de los demás. Eso es algo muy importante y es una de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Si nosotros somos empáticos, o sea, generalmente, o lo más probable es que no hagamos ese tipo de cosas para ofender a alguien más, ¿no? Ni en la vida real, ni en línea. ¿Por qué crees tú, o de acuerdo a las investigaciones que se han realizado, las personas o quien comete dicho acto, ¿por qué se oculta atrás de las pantallas? ¿Qué les resulta, se les facilita o por qué lo hacen para agredir y no hacerlo igual de manera personal, de frente a frente, cara a cara, como comúnmente se le conoce? Pues justamente, como puede llegar a ser algo anónimo, se escudan en hacerlo a través de las redes o a través del videojuego en línea o a través de e-mail o blogs. Entonces, muchos utilizan eso porque saben que no van a tener una consecuencia, ¿no? O es muy difícil saber quién es el responsable de ese acto. Ese es un punto clave, el anonimato dentro del ciberbullying. ¿Qué pasaría si la persona dejara a lado el anonimato y se diera al descubierto en torno a la agresión que está haciendo contra sus compañeros? Pues mira, yo creo que los padres de familia, como en a favor de lo mejor lo hacemos y lo recomendamos, tenemos que estar muy al pendiente de lo que hacen nuestros hijos dentro y fuera de Internet. Entonces, si el padre de familia o bien esta situación se presenta o se descubre en la escuela, yo creo que sí se tendría que tener unas consecuencias reales para que los niños entiendan el daño que están haciendo a las otras personas. ¿Qué pasa? ¿La diferencia entre el ciberbullying y el bullying existe o dista mucho del significado de eso? Bueno, es igual ejercer un acoso psicológico, nada más que el ciberbullying es a través de todas las redes sociales, ya sea en telefonía, algún mensaje, en el chat, las redes sociales, esa es la única diferencia, unos se hacen en línea y otros fuera, o sea, de manera de frente a frente. ¿Algunas estadísticas que nos quisieras compartir en torno a este tema o datos relevantes que están sucediendo en el país? Y no solo en el país, sino es un grave problema a nivel mundial el ciberbullying. Sí, justamente a favor de lo mejor, junto con el DQ Institute, hizo una encuesta hace poco, en el mes de noviembre, para conocer el coeficiente digital de los alumnos. Esto es para los niños de 8 a 12 años, apenas se están tomando los resultados y sí lo que está surgiendo ahorita, sí nos llama la atención, pero nos da una gran motivación para saber por qué línea tenemos que ir. Te voy a comentar rápido, brevemente, de los porcentajes que se obtuvieron hasta el momento. Fueron 600 mil niños a nivel mundial, entre 8 y 12 años. En México también es la primera vez que participa. Estos resultados se van a dar a conocer en el Foro Económico Mundial y bueno, para nosotros, te digo, nos ayuda mucho para saber de dónde partimos. A favor de lo mejor, perdón, es colaboradora en dicho proyecto, ¿no? Sí, bueno, ayudó a la promoción de esta encuesta. El DQ lo hace, el DQ Institute, que es una asociación en Singapur, es un instituto en Singapur. Junto a esta encuesta, lo hicieron con varias universidades de AYA, que también colaboraron, y lo pusimos en práctica en el mes de noviembre. Invitamos a muchas escuelas a participar y ahorita están ya los resultados. Ok, y otra que también nos quisieras compartir. Claro que sí, mira, el 52% de los niños entre 8 y 12 años están expuestos a más de un riesgo cibernético. El 41% de ellos dicen haber sido víctimas en los últimos años. El 11% han visitado páginas de contenido sexual. El 9% ha chateado con extraños. El 3% han tenido conversaciones sexuales con extraños también en línea. Esos son algunos de los datos, pero sí nos llama la atención, porque el 52% es un nivel elevado. O sea, quiere decir que todavía en México necesitamos ser conscientes desde pequeños, desarrollar estas habilidades digitales, que somos las que estamos promocionando a favor de lo mejor, para que sepan cómo navegar de manera segura, de manera sana en Internet, y aprovechar todos los beneficios, ¿no? No estamos diciendo no los dejen jugar, no los dejen aprender o navegar en Internet, no. Solamente hay que estar informados, conocer todos los beneficios, pero también conocer los riesgos para poder saber cómo actuar. Sí, actuar de manera responsable, ¿no? Exacto. Porque estamos abordando, para todos los que nos están sintonizando en este momento, temas sobre los riesgos en las redes sociales, y comenzamos con el ciberbullying. Muchas veces hemos escuchado mucho estos términos, y los padres de familia, según algunas encuestas, y la información que también hemos investigado, es que los padres de familia están preocupados en el asunto, pero de manera inversa desconocen los términos, y qué factores influyen para realizar dichos actos peligrosos en las redes sociales, a los que están expuestos justo sus hijos. Entonces, es como complicado, porque a la vez me preocupo, pero si en verdad me estoy preocupando como padre, debería de mantenerme informado, ¿no? Exactamente, somos los primeros responsables de la educación de nuestros hijos, y por lo tanto, tenemos que estar, no porque no sepamos tanto como vemos que ellos lo hacen, nos dejemos a un lado, ¿no? O estemos en segundo plano, al contrario. Tenemos que estar participando, conocer en qué se meten, platicar con ellos, todo eso es estar al tanto de lo que ven, de lo que crean, de lo que comparten, quiénes son sus amigos en línea, todo eso es parte de nuestra responsabilidad, como padres de familia, aunque seamos nosotros, como nos conocen como inmigrantes digitales, es nuestro deber poder estar así como que a la vanguardia en todo lo que ellos manejan, ¿no? O sea, que si ellos se utilizan en WhatsApp, pues yo también voy a hacerlo, que si ellos visitan, tienen su perfil de Facebook, ah, bueno, pues entonces yo también voy a conocer qué es, y todo eso es parte de ser padres. Ok, el otro día estábamos, como información adicional a nuestro tema, es que los adolescentes, sí, un gran número de adolescentes tiene Facebook, pero por el contrario también está buscando otras redes sociales para descargar y meterse dentro de ellas en donde los padres no tengan contacto con ellos, ¿no? Eso es realmente una cuestión muy lamentable, porque lo que buscan es evadir y que el papá o la mamá los esté vigilando. ¿Algún consejo que le quisieran dar a los padres de familia? Pues mira, con respecto a eso es, bueno, conociendo también la etapa por la que están, muchas veces los padres de familia representamos como una autoridad y por lo tanto ellos son rebeldes ante esto. Sin embargo, si nosotros tenemos una comunicación abierta, flexible, y no estamos así atrás de ellos, así como vigilando qué es lo que hacen y con quién hablan y todo, pero si tenemos esa comunicación y desde un principio les decimos, a ver, esto es lo que te puede pasar, estos son los riesgos a los que te puedes enfrentar, aunque ellos tengan perfiles en Facebook, que a lo mejor no nos inviten a ser sus amigos, ¿no? En ese perfil, ellos saben perfectamente lo que van a ser las consecuencias que tienen de subir cierta foto o cierto video, etc. Ya hablamos de manera general de qué es el ciberbullying y el perfil de quién es el agresor. Me gustaría conocer cuáles son las características que presenta la persona a quien es agredida y cómo poder, como padre, poder ayudarlo para que evite caer justamente en estos riesgos del internet. Pues mira, cuando una persona es agredida, lo primero que tiene que hacer es, el padre de familia es ver la actitud que presenta. Si tú ves que tu hijo tiene algún cambio de conducta, se comporta de manera extraña, es más introvertido, no te quiere contar, todo eso son como señales de alerta para poder nosotros actuar en ese momento, ¿no? Entonces, esas son las pautas, los focos rojos que tenemos que tomar en cuenta los padres de familia para poder platicar con ellos e indagar qué es lo que está pasando. Y como consecuencia de este problema del ciberbullying, ¿qué se obtiene? O sea, ¿cuál es el daño más grave que puede surgir de esta problemática? Pues mira, desgraciadamente se han habido muchos casos en donde ya llega a tal extremo esto que hay casos de suicidio de niños y jóvenes en donde a lo mejor los papás no estuvieron al tanto, ¿no? Y ya de por sí tenía algún problema, no sé, en la familia, un problema de depresión, ya sé, como que se conjuntan muchas cosas y para agregarle, pues ya tienen este problema de ciberbullying a lo mejor de algún compañero de la escuela. Entonces, sí, eso es como que lo que sucede. ¿Alguna otra cuestión que quisieras añadir de esto? ¿Del ciberbullying? Bueno, el ciberbullying, bueno, hablando de otro riesgo o del... Sí, del riesgo. Bueno, este... no, nada más simplemente que tengamos que estar muy atentos a lo que los niños hacen, a lo que los niños comparten, crean, comunicar, platicar con ellos, decirles cuáles son los riesgos y ya, simplemente también es parte de ser padres el confiar en lo que ellos hacen. Ok, ya hablamos muy poco del ciberbullying y el otro tema también que nos atañe en esta ocasión en nuestro programa de papás participando es el sexting, que es conocido básicamente por el envío de imágenes de contenido erótico sexual por medio de mensajes de texto. Sí, mira, muchas veces los niños y los jóvenes, más bien los adolescentes, no toman en cuenta por sus mismas características de la edad que no miden los riesgos en los que pueden caer. Piensan que mandando una foto de este tipo de contenidos los hace ser populares o a lo mejor llaman la atención de un niño o cosas así. Sin embargo, hay que decirles, hay que explicarles que todo lo que se sube en línea, pues ya no, o sea, pierdes el control, ¿no? O sea, ya queda parte para siempre de tu huella digital y de lo que eres y de lo que vas a reflejar de tu identidad en internet, ¿no? Ok, el sexting para todo, como ya lo comentábamos, se le otorgó este nombre porque se dividió de sex dividido y de la otra contraparte es texting, justo por el envío de mensajes. El sexting está afectando a una gran población, pero principalmente, como le estamos comentando en estos momentos, a los adolescentes. ¿Por qué los adolescentes, aún sabiendo del riesgo, siguen enviando o reciben este contenido erótico sexual? Bueno, como te comentaba, no, no, aunque conocen el riesgo, dicen a mí no me va a pasar, ¿no? Eso es lo que generalmente piensan, ¿no? Entonces, hasta que les pasa es cuando entienden las consecuencias. O sea, el sexting es tan, tan, puede llegar a tal punto, es como digamos la antesala de una sextorsión, ¿no? Que es cuando ya se obtiene la imagen, esa imagen que tú pensaste que a lo mejor, ay, yo se la voy a mandar a mi novio, ¿no? Pero por X o Y, alguien más la toma, y entonces, a lo mejor algún adulto o algo, y entonces te chantajea con tal de tener algún beneficio, ya sea sexual o de pornografía, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo muy serio. O sea, digamos que el sexting, la parte en la que termina, puede llegar en una cuestión de sextorsión. Exactamente, exactamente. Esto es lo que puede pasar, porque justamente los adolescentes, al enviar alguna imagen, algún video, todo, de su persona, ya sea desnuda o de algún, con contenido erótico, no piensan que en algún momento, a lo mejor, cuando eres novio, a lo mejor piensas que vas a durar por siempre, ¿no? Y no, a lo mejor ya cuando termina esa relación, el novio, por darle en la torre, pues manda ese contenido a sus amigos, o no sé, pueden pasar mil cosas. ¿Se tiene algún dato, en específico, afecta más a mujeres que a hombres? Sí, sí, las mujeres son las que más mandan este tipo de contenido. ¿Y los hombres qué pasa con ellos? Pues muchas veces se aprovechan de eso, y justamente suben para hacer, a lo mejor, ciberbullying, ¿no? Y se lo pasan a sus compañeros, o este, o para, no sé, para ser populares, o mira con quién estoy saliendo, ese tipo de cosas. Ok, entonces, para, esto es un problema grave, porque no solamente se está ejerciendo un acto en donde estás agrediendo a la otra persona, sino de ahí se desencadenan otros problemas, como ya, aparte del sexting, cometer el ciberbullying, y de ahí otros factores que también ponen en riesgo la integridad de la persona. Sí, efectivamente. Por eso es tan importante que hagamos conscientes a los niños de que todo lo que se sube a la red, se queda en la red. Entonces, y ya es muy difícil de borrar, ¿no? O sea, que conozcan qué es la huella digital, que sepan que todo lo que crean, lo que suben, lo que comparten, todo eso forma parte de su identidad digital. Y eso, en un futuro, y ya se está viendo, muchas de, ahorita a lo mejor no lo entienden porque son pequeños, pero, por ejemplo, ya más grandes, alguna empresa que los quiera contratar, pues rápidamente ve cuáles son sus redes sociales y entonces es ahí cuando se dan cuenta de quién es esa persona. ¿El término huella digital a qué hace referencia? A la marca que hacemos con el rastro que dejamos, con todo nuestro actuar en internet. Desde buscar información, ver qué páginas visitas, con quién platicas, quiénes son tus amigos, todas las imágenes que compartes, todo. Estaba leyendo yo hace algunas semanas o meses que no solamente es la manera de prevención, ¿no? Porque muchas veces los padres dicen, ok, voy a prevenir que mi hijo caiga en el riesgo digital, pero, tristemente, muchas veces ya sucedió. Entonces, ¿qué deberían de hacer los padres? O sea, ya sé, sí, prevenirlo, pero no sé, los padres en algún momento pueden revisar el historial y en el momento en que revisan el historial se dan cuenta que ya visitaron alguna página que no es de, o sea, que no es correcta, que ya se toparon con contenido sexual. ¿Qué medidas, o sea, no solamente yo diría que es la prevención, ¿qué otras cosas necesitarían los padres para poder frenar esta problemática en sus hijos? Bueno, primero es que existen los controles parentales, y establecer la parte de la privacidad, configurar la privacidad, que eso también es muy importante, para que solo ellos puedan, de alguna manera, estar seguros de con quién, con quién platican, ¿no?, con quiénes son sus amigos en Internet. Entonces, es importante que los padres de familia les digan, oigan, nada más acepten a los que realmente conocen, a los que conocen en la vida real, no aceptan a extraños ni nada, porque eso ya hace más, aumenta el riesgo, ¿no?, de, pues, todos estos riesgos que estamos hablando. Bueno, ¿sabes o conoces si en algunos estados de la República ya se están tomando medidas en torno a este tema del sexting y el ciberbullying? Me imagino que debería de haber, precisamente, modificar el código penal, ¿no?, porque estos actos no están tipificados del todo como delitos. Bueno, sí, en la parte de... Creo que ya se está tomando, y de hecho hay una institución en la que pueden acudir los padres de familia, ya en un caso extremo. No tengo ahorita a la mano los datos, pero hay una institución en México que se encarga de ayudar a los padres de familia en estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, si ya hay una parte de ciberacoso, entonces tú puedes acudir a esta institución y poner tu queja o pedir ayuda y ellos te van orientando de qué es lo que tienes que hacer. Ok, bueno, para todos los que nos siguen sintonizando, déjenme comentarles que los estados que sufren mayormente este problema se encuentran Hidalgo, el Estado de México y Quintana Roo. Tristemente ocupan los primeros lugares dentro de la República en quejas y denuncias por estos casos. Entonces, sí es algo que es importante considerar, frenar esta problemática. Ya hablamos del ciberbullying de manera general, del sexting, y en este momento, pues, vamos a hablar del grooming, ¿no? El grooming, no sé si nos platicas de qué se trata este acto, porque pues muchas veces también en diferentes encuestas se les ha preguntado a los padres si conocen de qué se trata el término y la respuesta a ello es que no, que no tienen conocimiento. Sí, mira, el grooming son prácticas online de ciertos adultos que quieren ganarse la confianza, o sea, a través igual de las redes y demás, se tratan de ganar la confianza de los niños, ¿no? Entonces, a lo mejor si un niño que tiene un problema en casa, que se siente solo, que, no sé, que está desorientado en este momento, tiene por fin en control en tal persona que a lo mejor se dice ser no un adulto, sino un amigo de su edad, que en realidad no lo es, pero puede ver que ahí tiene, puede, no sé, se siente querido, se siente escuchado, se siente acompañado, pues esto muchas veces el adulto lo que hace es que finge ser otra persona, ¿no? Se gana la confianza del niño y entonces ya de alguna manera lo engaña para obtener igual algún fin sexual o de pornografía. Es decir, el grooming es el acto en donde un adulto se hace pasar por un menor para ganar la confianza y de esta forma convencerlo de enviar contenido sexual erótico y también pues tristemente muchas veces termina en la sustracción de los menores, ¿no? Porque pues se ha visto diversos casos en donde la persona al tener mayor contacto y ganar más su confianza mantienen encuentros o puntos en donde no se va, hay que quedarnos de ver en tal sitio y ahí los usan tristemente a veces para la explotación sexual. Exactamente. Sí, ese es uno ya del extremo, ¿no? Muchas veces nada más les pide a lo mejor el intercambio de alguna foto, que le mande alguna foto, no sé, con contenido sexual y eso ya sería como que uno de los casos extremos pero que sí pasa tristemente en nuestro país. ¿Algún dato que tú quisieras compartirnos del grooming? Del grooming no lo tengo a la mano pero justamente es igual lo mismo, o sea, en el favor de lo mejor lo que queremos es desarrollar, si nosotros desarrollamos todas estas habilidades en los niños, como en la parte más bien de prevención como bien dices, no tenemos por qué llegar a este tipo de situaciones. Ok, ¿qué, el rango de edad en el que se encuentran las personas o los adolescentes que caen en actos de grooming, ¿quiénes son? ¿Qué edad? Ok, están desde los, mira, lo que pasa es que ya cada vez los niños están entrando a tener contactos en redes sociales desde muy pequeños. Es triste. Entonces, al no tener ese juicio crítico, esa conciencia, ese pensamiento de que lo que es lo que puede pasar y son, realmente son pequeños, son vulnerables, pues entonces es ahí empezando ya casi desde los seis años, ¿no? Porque además ya hay en los videojuegos en línea, ¿cuántas veces se ven a los niños platicar, ¿no? Y tienen seis, seis, siete años, ¿no? O sea, cada vez vamos a este, estas situaciones, entre más jóvenes empiecen a tener este tipo de contactos con redes sociales, pues es mayor el riesgo y al igual que el tiempo en el que están expuestos, ¿no? O sea, si un niño, por ejemplo, pasa más tiempo jugando o, no sé, chateando, cosas así, obviamente la probabilidad de que caiga en algún riesgo es mayor. ¿Cuáles son las características que presenta el niño que es, que le entra en el caso del grooming? ¿Cuál es su perfil del niño? Mira, los niños que pueden ser, que están más bien susceptibles a este tipo de riesgos son niños que generalmente no tienen una supervisión de sus padres de familia, ¿no? Que lo están en sus casas solos o en sus cuartos y entonces pasan mucho tiempo sin alguna supervisión de algún adulto. Los padres de familia a lo mejor trabajan o a lo mejor tienen otras actividades y piensan que el niño no corre en este riesgo. También agregar que la información que se ha obtenido de diversos estudios es que tan solo le toma al groomer que es la persona quien comete dicho acto de 12 a 15 minutos para obtener contenido sexual erótico de la persona. Sí. Es increíblemente rápido, ¿no? De 12 a 15 minutos de ganar la confianza. Muchas veces también al hacerse pasar por un menor y esta persona encuentra un refugio digámoslo así porque no tiene el acompañamiento de sus padres porque está a lo mejor abandonado emocionalmente porque eso es lo que sucede en la mayoría de los casos que caen en este tipo de riesgo entonces también a manera de comentario los domingos se tiene de acuerdo a un estudio realizado el domingo es el día en donde se cometen más actos porque los padres de familia creen que al estar en casa sus hijos están seguros, ¿no? Exactamente y justamente al pensar eso los dejan sin supervisión y a lo mejor los padres de familia dicen ahora ese sí es mi día para descansar y dejamos a los niños solos o dejamos que estén en su habitación chateando jugando en línea etcétera etcétera Los videojuegos para los padres de familia que lo desconocen también existe la posibilidad de tener un chat en línea porque muchas veces lo que hacen los padres es comprar los videojuegos y no saben la cuestión alterna o el riesgo que hacen no solamente por el contenido de videojuego que le compran sino justamente es chatear con desconocidos dentro de este de estos videojuegos ¿no? Claro, por eso también es importante que los padres de familia sepan que todos los videojuegos tienen una clasificación entonces hay que respetar esa clasificación obviamente si tú compras un juego que es violento generalmente muchos muchos de los de los jóvenes vas a interactuar perdón vas a interactuar los niños van a interactuar con jóvenes que a lo mejor tienen 18 20 años hasta adultos entonces respetemos también la clasificación que ya tienen los juegos que por algo lo tienen pues Talina te invito a que veamos el dato interesante del día de hoy va a dejarnos con un triste sabor de boca porque pues son datos relevantes vamos con la cápsula por favor el centro iberoamericano para el desarrollo e investigación de la ciberseguridad CIDIC reveló que 80% de los casos de sexting ciberbullying ciberacoso y sextorsión contra menores de edad son ocasionados por sus propios compañeros y solo el 20% proviene de adultos además al día alrededor de 1700 alumnos de preparatoria son víctimas de conductas como sexting y ciberbullying oye ¿cómo es tu novio? a veces es lindo es tierno solo que pues cuando le sale su lado mala onda es celoso agresivo es otro ya no sé qué hacer actúa no dejes que te haga daño pide orientación y ayuda por una vida libre de violencia gobierno de la república pues ya regresamos de nuestro breve corte comercial ya vieron al día 1700 alumnos de preparatoria son quienes sufren de este tipo de casos de riesgos y que están muy vulnerables en las redes ¿no? entonces llegó el momento también la oportunidad dentro de nuestro espacio de nuestra sección de Actívate en Familia y hoy les traigo diferentes recomendaciones para hacer actividades donde pues van a tener la oportunidad de pasar tiempo con pues papá mamá y alejarse también de estas cuestiones ¿no? entonces el fin de semana del 10 y el 11 de febrero llega el Dulce Fest donde tendrán la oportunidad de degustar y disfrutar de diversas malteadas helados y dicho evento se va a realizar en Ejército Nacional número 980 Colonia Polanco la entrada es gratuita entonces existe la posibilidad o sea ya alejándonos después de los tamales este evento también les va a agradar muchísimo porque pues es importante para activarse en familia otro evento es que el 11 el domingo 11 de febrero se va a llevar a cabo en el Paseo de la Reforma un concurso por el Año Nuevo Chino el que el día de hoy bueno el domingo se lleva a cabo este evento y hace alusión al día de bueno al horóscopo chino el perro el concurso va a tener dos categorías el infantil juvenil y la de adultos se podrán inscribir el mismo día y el ganador según esto y según los comentarios el primer lugar se va a llevar de la categoría infantil un dispositivo móvil y de la categoría de adultos un viaje redondo a China y finalmente tiene la posibilidad de acercarte no solamente a la familia sino también a la naturaleza por eso los invito al aviario Abraham Lincoln ubicado en Polanco en dicho espacio pues hay más de 22 especies de aves y la entrada a dicho evento tiene un costo tan solo de 10 pesos el horario de servicio es de 10 de la mañana a 4 de la tarde de martes a domingo espero que puedan realizar alguna de estas actividades en familia y bueno vamos a regresar con nuestro tema del día que son los riesgos en las redes sociales y a manera de conclusión Talina quisiera que nos brindaras algunos consejos tanto a los adolescentes como a los padres de familia para evitar caer en este tipo de riesgos claro que si mira para los padres de familia como ya dijimos es que conozcan que se informen que estén al tanto de lo que hacen sus hijos que tengan una plática una comunicación abierta que les digan qué es lo que puede pasar que les expliquen cada uno de los riesgos que hay eso básicamente que estén al tanto de con quién están sus hijos eso es básicamente para los padres de familia también nos comentabas de los bloqueos que son importantes el establecer los controles parentales en todos los dispositivos eso es también una gran ayuda que tenemos los padres de familia y debemos aprovechar también estábamos leyendo el otro día que es importante no siempre mantener conectado el dispositivo móvil a las redes de internet porque muchas veces en los juegos aparecen como en ventanas emergentes avisos de otros juegos de otros contenidos y eso evitar a la manera de lo posible es que ya como padre le estoy prestando mi dispositivo o le estoy dando el permiso para que esté con el ipad o este tipo de móviles pues quitar la conexión a internet que también resulta muchas veces ser provechoso para no caer en ello claro bueno como dijimos el que los niños naveguen por internet no es malo al contrario tiene muchísimos beneficios pero si es importante que ellos además de los controles parentales si ellos desarrollan si desarrollamos unos niños un proceso seguramente no van a caer en estos riesgos y el consejo para los adolescentes primero es administrar el tiempo en pantalla que ellos sepan que no tienen que estar conectados todo el tiempo que el hacer actividades al aire libre el convivir con su familia todo eso y poner prioridades es una de las cosas más importantes que deben de aprovechar otra cosa es cuidar los datos personales configurar la privacidad de las redes sociales y cuidar también lo de las contraseñas el ser más crítico en lo que ven lo que comparten lo que crean y ser también conscientes de las emociones de los demás el que exista una empatía y un respeto es básico tanto en línea como fuera de ella eso es algo que tenemos que también desarrollar y también yo diría no compartir información porque muchas veces te ponen compartir datos no sé qué bueno igual y si si hay un filtro para ello y si se va a utilizar de manera responsable sí hacerlo pero los jóvenes muchas veces creen que por ser sus amigos tienen el derecho de saberlo todo y ya les comparten información que debería ser privada o personal exacto y además por ejemplo cuando comparten una foto hay que pensar también que no la puedes etiquetar primero tienes que pedir la autorización de esa persona aunque eso tampoco lo hacemos generalmente nada más lo compartimos porque sí pero a lo mejor también ponemos en riesgo a otra persona a un amigo otra de las cosas también es ser ayudarlas a que sean de ustedes mismos dentro de ellos